21 de abril de 1914, heroica defensa del puerto de Veracruz. Hace 93 años, los cadetes de la Escuela Naval Militar y el pueblo veracruzano defendieron la patria al enfrentarse a las tropas invasoras. Hoy, la Armada de México refrenda su compromiso de velar por la seguridad y la defensa de los intereses marítimos de la nación. México Actúa, Secretaría de Marina. ¡Gracias!